Seguimos con The Walking Dead No me acuerdo que parte era Estamos con Lee Creo que es la 4 Ahí está la cara de Ass Ahí está el Chinese No, es Coreano Repartir de piscina Ok, el motorista No Weg Seguimos Si ¿Aaron? En caso deientes la defu takeaway Y cayó ¿Qué es en que vienen? ¡Ah, sí! Espero que sepa por qué ¿Por qué? Creo que no sé lo que cayó ¿No? Ok, se retrasó ahí Se traba la secuencia por eso Ya quieren tanto la expresión Sí, por eso No, no, no Sí, claro Ok Mueve, mueve las manos Y después se escucha todo A ver, Clemmy ¿Cómo estás, Clemmy? A mí me mira, qué cara fea esa ¿Por qué me mira? Tiene cara de que se muera algo Estoy bien Quizás estoy un poco hungry ¿Para que se muera algo? Sí, no fue mucho Sí Sé, Clemm Voy a ver si puedo encontrar algo más para ti ¿Cómo estás, Clemm? ¿Cómo estás, Clemm? ¿Cómo estás? Bien No más no suena mucho Bien Bien Sé que no soy tu padre Pero si necesitas algo Yo soy tu chico, ¿vale? Bien Bien Exacto ¿Tienes mi chico? No 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 Es que no 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 ¿Qué conversas a hacer más profunda que tuviera? Estoy bien, ¿estás bien? No, se me ratoró, se me ratoró el guaso, para Para, para, para ¿Qué haces, vos Clementine creó su barrera mágica, eh? ¿Cómo andamos? Sí, sí, vamos a intentar todo Listo Ah, él fue la batería Necesita que las grandes, pequeñas Sí, estas no son buenas Son las B, ¿o no? No, las B o las C, no me acuerdo bien cómo era Es que yo pensé que llegaron todas las A las pilas, pero no Se quedó viendo el aire así No, se quedó viendo la cara de astro, tipo así Sí, y tengo mierda para el equipamiento de grabación Y desde la vista de eso, no va a haber ningún corte de cuentas de primera vez ¿Tienes radio? Sí, es cierto Bueno, hasta que algún chico de chico de politicián Yank se encuentre, y yo le puse a la B, ¿eh? Obvio que sí va a enojar con la otra, pero también se queje siempre Sí Gracias, B, ¿eh? Dele mencioné Solo recuerda lo que dije Sí Pero a nadie le gana a Lili ¿Cómo andan mucho con esa hija? Sí Sí, a ver Sí 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 Si vamos girando acá, a ver No hay nada que agarrar, es una porquería A ver, acá camioneros ¿Cómo andan camioneros? ¿Qué? Tres con un punto No puedo hablar uno solo, tengo que hablar tres ¿No te preocupes? Creo que mi familia y yo se van a restar por un poco Déjame saber si ese a***** por ahí toma un turno por lo peor Sí Sí Ok Ah, bueno, ¿qué pasa? A ver, vamos con estos hiles A ver ¿Cómo estás? Voy a volver a él No, bueno ¡Woohoo! ¿Cómo estás? Vuelvo a él ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bueno, voy con el gordito, entonces? Pues, eh... Ok ¿No hablaste de la puerta? Se va a enojar si no le hablas Sí A ver A ver A ver, Dog A ver qué hice ¿Cómo estamos? Bien. ¿Quieres ir a ver un alrededor de la parte? No, no, no. No, no, güey. No, pero hijo de puta, no sé qué. ¿Vas a dar una chesa? Sí, sí. Se me dijo que lo podía romper. Pero va a hacer mucho ruido. Increíble. Ahora para distraer esas cosas. Cuidado. No puedo recordar. Ah, no, pero él tiene que pensar que tiene que abrir después. Tenía que hacer Blackian. Madita sea. ¿Ahora puede agarrarlo o qué? No le puedes pedir al otro que lo haga. ¿No teniendo el brazo suficientemente largo para eso? ¿Qué hago ahora? No. ¿No vas a ver el armadero? Bien. ¿Nos vamos a hacer vandalismo? Tienda de tegras. Giramin, dale. Muere. Oh, pero. Y hay sangre en el mismo. De verdad, los zombies estos se pudren. Se van a comer. Ya, ese zombie con la boca así, suelta la micro, lo mismo mil veces. Es un clon. Ahora me tengo que ir con este. A la loma del chinoto. A la loma del chinoto. Cuidado. Un hombre de amor así. Un zombie asesino. Un hombre. 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 igual, no ve no se murió, es juega puta, es juega puta, no trae, pego hasta insultando a su propia madre, tu no le enseño que se insultara a tu hermana, si, ah al fin, al fin dale, pero no va si darle una sola en la cabeza. Dame las llaves Eso es lo del policía que hizo lo mismo Si no hubiese pasado nada Basura sagrada Basura Es la traducción literal Así es la traducción literal Yo poder Es que es holy que sagrado y crap que basura ¿Ves cómo le haces mal? Le chocó y se volvió Métale ahí lacha Atácalo bien El hombre no estaba cerca Pero lo hicimos Es todo lo que importa Siempre ha sido triste el guasa Tiene la llave, fuete feliz Pero si yo sabía que estaba volviendo Bien, Dios, eres increíble Vamos a ir Por fin se puso feliz Solo depende del padre Lo demás le importan Ahora me puedo alejar del gordo este Yo también he descrito el guasa A ver Ah, con el hacha Eh, con el hacha dale No, no, no No quiero romper Seguramente iba a decir que es muy débil para romperlo Saber romper el hacha Alguna imbécilidad ¿Va a ver? Oh, pero Tres segundos se quedó Tres segundos se quedó Pero la razón ¿Van? Lo solo te da 5 años Y ya que sí Si se acuerde Si corre muy rápido Y se descan los piernas Increíble velocidad Me encanta que ese zombie Ha sido mejor ¿Y luego? Ssssssss Dios Dio, amigo Vuelo Voy a tener el parque Finalmente Hacelo rápido Tengo que salir a mi padre No estoy plana ¿Cómo viene por dentro? Ahora... Que maldito camionero No solo nos deja acá morir sino que también se ve tan chico Vamos a parar a camioneta como todo camionero No pero porque no vamos a tomar camioneta y escapamos Oh, vamos a tener a Q ahí por las dudas Callate, decígule Ya empiezan con él, clase No, 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 no No importa, eso ahora Deja de poner romántico Pero ahora no No, 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 no No, 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 no Se cae de la ventana No, 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 no ¡Nooo! ¡Ey! ¡Nooooo! ¿Qué pasa, Alex? ¡No! ¡Abelu! ¿Pero es que se mueve el tipo? ¡No! No! ¡Nooo! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Oh, slow motion! Hay que ayudar a alguno Yo lo siento si le tengo que elegir me quedo con la que dispara Si pero no puede ayudar rapido A ver si sea rapido yo no lo puedo Ahí esta esta Ahora el otro, ahora el otro No, que velocidad Me ayudaste a alguien, no se hable del otro Mira que se quedo mirando como imbécil Cada hora ese Camionero Veale mas fuerte Leque eso Dale, dale No, mira quien agarra la puerta Eh, eh, eh Me cagamos gordo de mierda Jajaja No, le tomas a los dedos Que te pasa No No Sos camionero pero no tanto Osea yo digo, aca me clavan el ancho en medio de la face Que camionero, pensé que estaban aliados Los dos Me agarro en No, el otro gordo fue Vos te chulo, me viste los salamos malditos Asi nos agradece No, no, no ¿Dónde le puedo buscar a las tripas a preguntilo? Ese hijo puta de ahí No, no esta la tipa en la venta No es esta No, no, no me podria No, esta, esta, esta No, esta igual que cuando esta vivo, igual de muerto Pobre Pobre En una antena tenes que ver todo eso Ah, depende de fuego Uy, es Uy, podre, nuevas cosas Es un maldito Ey, por tu piso Ey, si es pisero Ey, te dije que repartía El camionero debe ser oculto, pero es camionero El camionero debe ser oculto, pero es camionero Hey Glenn This is Keem I want to hear I think I'm going I think I need to go I don't I got friends I got friends I got friends They could be trapped in that city I really could know what happened in the city When we left a few days ago I could have gone either way Tengo que tomar mis chances ¿No le gustaron? Uy, cara de as extrema, es su super cara de as Creo que estás haciendo la falsa llamada Tal vez, pero me gustaría hacer la falsa llamada o no que hacer la falsa llamada o no Yo respeto Tienes que estar seguros Por lo que sé, no hay que copiar Uy, dale con este tipo de arriba Pero ya, supera la fueba Si deja de pensar Uy, si No hay forma de traerlo De dejarlo acá No te cuento el carajo, yo no te quiero Si no hubiese una deuda, un tipo tan perejo No tienen razón en el recortido de piso ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué frase? Si no se puede ver la de ¿Qué dice? No, 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 no No, no, no Estuvo buena esa Hey, kid Close call back there Thanks for picking me up No problem No, no No, no No, no No, no No, no No, no I trapé esa Pelo de piso ¿Qué estáis? Tiene la correcta No, no No, no Esa cosa No, pero quiero ver la cosa que suceda Déjame ver la cosa que suceda Ah, ah Ok, a ver Cacha Cacha I want to talk to you Estoy hablando con los cañones Oh, después se va arriba de las mesas, revisando las cajas Se va a robar algo Me parece que quiere robar algo ¿Cómo estás, Karly? Estoy bien Bueno Y claro No, no No, no No, no 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 Ta como Cúlpenos Pa, no Creo que me gustó. Bueno, estoy seguro que te gustó también. Ha! Debería tenerlo. En todos modos, me gustaría estar sola, creo. Me gustaría gustarle como pareja, ¿no? No sé cómo lo pusieron ahí. Me pares. Lo de la cara es como... Me va a caer a feo a veces. No me digas nada. Muy bueno. Me voy a portar bien. Me ayudáramos. Sí, bueno, es lo que yo iba a hacer. Me voy a portar bien. Pero me ayudaste primero. Sí. Alguien tenía que seguir. Me también, Carly. Me también, Carly. A ver, oye, me está taladrando el chico. Fetoneando. Pobre Clement, mira. A ver, vamos. Tenía el cerebro en la cabeza de Martich. Voy a escuchar, chiquitin chiquitin chiquit, chiquit sabio. Murió como mira. Pau, pau, pau! Pau, pau! Creo que era un super dinosaurio. Hay un super dinosaurio sumitado. Pero, ¿sabes qué? Había que dish o no era? No era la gente. Y luego, ¿y luego...? Hey, Doc, uh, ¿quieres warmepadlo para un momento? Ok, disculpe. Supuestamente estaba en shock el wasum. Ya veo cuánto le duró. Lo siento, no hay muchos niños aquí. No, no es eso. Es... Me pegó otra vez. Yo estaba ahí, pero... Me caí, y mi walkie-talkie se rompió. Glen tenía el otro. Oh, lo siento. Gracias. Sé que necesito ser difícil. Estoy solo triste. Sé que no tiene sentido. Pero es como hablaba con mi mamá y mi papá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué? Chan, Chan, Chan. ¿Qué pregunta es? Eh... Puede que no. Qué fea. Esa cara de loca. Mi mamá. Necuencia. Si tiene que ser más, me se va a dar el golpe. Se tiene que ser más lejos, me da un golpe. Se tiene que ser más. Se tiene que ser más lejos, me da un golpe. Si tiene que ser más lejos, vamos a la otra. Si tiene que ser más lejos, me da un golpe. No. Yo le hago más lejos. Lo sé. No, pero no quiero el otro no, mira como viene, tiene la misma cara de asos, igual, creo que mejor a dejarlo morir Liz Tal vez sea mujer Liz, si, escucha la música también Y el otro es que no escuchara ¿Dónde acordaron los tres? Es muy raro Es su problema No, siempre le hubieras un saludo, creo que te dejaste un viejo. Nooo, pero Loco, usted tiene una mala suerte. Ahí quedo, Loco. Continuará porque si nos quedamos sin luz. A veces acá también pasa eso y no hizo uno. Oh, pero Loco, qué mal abs que tienen, ¿eh? Porque esto va a pasar después. No sé que los cristales nunca llegaron, ¿eh? ¡Estoy listo! No repete lo que sucedió con los walkers en Herschel's Farm. Tú elegís a los niños esta vez. Algo es común, Lee. Ah, me está reclamando que no lo elegí a Loco, a Dac. Por eso dice, elige a los niños. Porque me lo jugaste y le elegí a John. ¿Ya quieres hacer un lentes? Turo mucho. Oh, pero dejá de mirar vos. Pero qué pasa. Es el político que sabe hacer. Y vos está discutiendo, cambies acá. No está sucediendo. Es un flaco que es increíble. Sí, y onda así que tampoco va a durar. No más, por favor. No más, por favor. Por favor, por favor. No, no. No, no. Buenísimo. Va a estar crudo al siguiente episodio. Que espero que vayan mejorando con el tiempo. Bien. Oh, las estadísticas locas, pero... Vos elegiste lo contrario, Mayori. Mmm, sí. Excepto el primero. Y el último en especial. Bueno, es que... Es que... Carly es más útil. Por mucho. Y Dog... No me llamaba tanto la atención como... Es como el perro ahí. Dog. Y bueno. O es Doug. Creo que es Doug. Y cuéntame. ¿Quién es Hershey? Hershey es el viejito que me echó de la granja. No. Al principio. Pero maté hijo. Y ven ahí salió a Dac. No lo pueden decir nosotros. Es de cabeza de martillo. No piensen. No tiene cerveza. No, pero no me quería salvo a Doug. Porque yo el 47% salvo el costo. Bueno. Eh... ¿Cómo van a salvar el...? Después... Después seguimos con otras partes... ¿Cómo van a salvar el...? Chicos. Pinsados. Y... Después de que no hayamos sabido videos. Pero... Tuvimos problemas técnicos. Así que... Nos vemos la próxima. Chao.